Hola, saludos nuevamente amigos, soy TefeCoyoteF1 y aquí les traigo otra noticia relacionada con la Fórmula 1 y esta tiene que ver con el australiano Daniel Ricciardo. Bueno, como sabemos, hay más rumores todavía de que Daniel Ricciardo pueda para la próxima temporada estar en el equipo Ferrari, porque Ricciardo se desmarca de los rumores que le acercan al conjunto italiano de Maranello, y ya son varias las temporadas en que diferentes informaciones han apuntado a la incorporación de este piloto australiano al equipo Ferrari, siendo que pueda, vuelva, que quiero decir, que vuelva a ser compañero de FTL, pero en el equipo Ferrari. Bueno, vamos a ver con el tiempo qué pasa. Con esto me despido, nos vemos en otro video. Adiós Camifuera, chao.